Un suceso que ni yo mismo he podido entender o explicar, algo que va más allá de mi entendimiento, seguramente conoces a el juego Cuphead, pues hay una manera de desbloquear un easter egg y secreto oculto dentro del juego del videojuego Cuphead y sus personajes, pero estos serán una versión más oscura de ellos, el método para hacerlo fue descubierto por un hacker pero no es muy complicado de desbloquear o realizar los pasos, simplemente son secuencias que tendremos que seguir para poco a poco armar el rompecabezas y que ya se los explicaré que tiene que ver con estos personajes de Cuphead, aprovecho el tiempo que tenía ese día, debido a que estaba a punto de grabar, pero antes de hacer eso, decidí intentar este secreto, se suponía que el primer paso era bastante sencillo, solo tenías que dirigirte a la cafetería del pueblo de Brockhaven, yo me estoy dirigiendo caminando ya que estaba muy cerca del lugar, por la zona de patinaje, y solo tenía que caminar un poco por la acera y cruzar la calle, bueno, ya estamos hace falta entrar a la cafetería, para este paso debo recordar que debemos de estar completamente solos, no debe haber nadie, literalmente, no debe de haber nadie cerca a esta zona, ni siquiera un poco cerca de la cafetería, no se debe de haber alguien cerca, tienen que tener en cuenta eso es muy importante, yo me puse a revisar un poco la zona si alguien estaba merodeando cerca de ese lugar, pase un buen rato revisando y concluí que estaba bastante solo, y que si había una persona por el juego. Estaba basatante lejos de la cafetería, ya estando seguro de esto, decidí realizar el primer paso que era, simplemente no tener nada equipado en el inventario o en tu mano, y acercarme al mostrador de la cafetería para ponerme detrás de las máquinas servidoras, y servirme un café, tiene que ser el café de los normales, ya el café el café bien servido en nuestra mano, nos sentaremos en una de las sillas de la cafetería, recomiendan esta de la esquina para que el paso resulte más probable, nos sentar taresmo en la silla porque si hacemos esto, y esperamos unos cuantos segundos aquí, aparecerá un botón de activación del juego, uno de los que parecen portales y que te teletransportan, estuve esperando un buen rato aquí, pero no aparecía nada, no quería pararme porque tenía miedo de que el descubrimiento no se active correctamente, así que no me pare, y espere un rato más, después de eso. No apareció nada, no pasaba nada, parecía que era algo muy poco de que te pase, hasta que, sin embargo de que no apareciese el botón de neón encima de mi mesa, justo antes cuando estaba a punto de pararme para irme, gire la cámara así abajo de la mesa, y pide visualizar, lo que tanto estaba esperando de este paso, el botón, el botón de neón, ese del que se hablaba, era ciertamente verdad, había aparecido en la mesa, aunque no encima de ella como esperaba, parecía que tuviera truco. Y apareíco debajo, así que, con las ansias de seguir con la secuencia, presioné el botón inconscientemente de lo que iba a pasar, y cuando lo hice, parecía que no me teleporto a ninguna parte, parecía que sabe en el mismo lugar de antes, que no había pasado nada, que todo estaba normal, pero, yo sabía que si había sucedido algo, todo se notaba distinto. Y me lo comprobé de la manera más fría y inesperada, al ver a uno de los hermanos Coupé, entrar a la cafetería de Brockhaven, pararse un momento en el mostrador de este, aparentemente pedir un café, dando unos pasos firmes y extraños, para finalmente sentarse en una de las mesas, había desbloqueado el misterio del videojuego Coupé, después de ver esto quería acercarme a este personaje, ya que quería verlo completamente como era, no lo había visto, sobre todo su rostro, no lo logre ver completamente, parecía ocultarlo a mi, pero cuando me intenté parar de la silla, algo no me dejaba, no podía pararme, es basentado, estaba obligado a sentarme, algo me impedía pararme, algo dentro del juego lo hacía, como si fuera una regla y parte del secreto que no me dejaran ver a Coupé completamente, pero yo quería ver su rostro, no entendía por qué no me dejaban verlo, no lo sabía, las ansias de verlo en ese momento, me las paro algo, algo que no llegué a presentir, algo que estaba mal, pero que en ningún momento yo me fijé o tuve el presentimiento, algo estaba mal con Coupé, y hasta ahora me di cuenta lo que pasaba, cuando Coupé dejó de mirar sentado, para empezar a mirarme a mi, estaba volteando poco a poco su cabeza, estaba volteando su rostro de una manera muy lenta, poco poco podía ver más de él, se estaba mostrando el solo, estaba a punto de mirarme, y cuando giro completamente su rostro, pude ver lo que es tan ocultado me desde que entro, su rostro, el rostro de Coupé, estaba, la mitad de su rostro estaba completamente puro, se podía ver qué es lo que había dentro de él, las cosas innombrables que salían de esa cosa, de la cabeza, era como ver dentro de él, todo lo que había dentro de ahí, era impresiante, pero de una manera macabra, en ese momento detrás de mi pantalla me quedé atónito, incluso podía ver un... viendo de ahí, de su... no podía entender la situación o que le había pasado a esta taza, a el hermano de Coupé, era uno de las cosas más... que estaba viendo el día, temblaba de una manera obsesiva sin detenerme, estaba muy asustado, habría cerrado el juego si no hubiese recordado que estaba grabando... tenía pánico, y sobre todo cuando esta taza se paró, y corrió rápidamente hacia mi, y su rostro completamente cerca a mi, pude ver su rostro a unos centímetros de mi, mirándome con esa cara, mirándome sin quitarme los ojos de encima. Hasta que finalmente, dejó de hacerlo, y se alejó de una manera macabra de mi, se alejó al punto de parecer que lo estaban arrastrando, y yo con la mano temblorosa, inconscientemente me paré, y sexto como no estaba en el mismo lugar que conocía como Brookhaven, la cafetería, se había llenado de cuadros con la foto de los rostros de estas personas, muchos rostros de ellos observando fijamente, que el hermnao de Kupget había dejado, me sentía todo el tiempo incómodo en este lugar y aún lo había logrado entender lo que pasó antes. No lo había podido comprender, y quería salir de esta cafetería. Cuando antes, quería salir de este lugar porque la asunidad que tenía en ese entonces era como una... Era como si todo mi cuerpo estuviese inmóvil, así que salí, y apenas salí de la cafetería, vi como yo, mi cuerpo se había esfumado a alguna parte desconocida, y ahora había obtenido el control de la persona que tanto me estaba atormentado en todo el timepo que estuve en la cafetería, todo el tiempo que es by, estaba transformado en el hermano de Kupget, pero no estaba demacrado, no tenía el rostro de esa manera, era como si me estuviese viendo yo este tiempo, y además de eso, lo que me llamó la atención en ese momento era que al salir, pude ver que el mapa de Brookhaven había sido agregado con muchas cosas referentes al juego, como si nos hubiésemos teleportado a otro mundo. A un mundo más allá de lo que estaba en Brookhaven, o es que ellos habían venido a nuestro... Lo entendía, mientras caminaba por las zonas desconocidas, iba sintiéndome incómodo aquí también. Ya que el rostro de Kupget estaba en todas partes, estaba en toda esta zona, además de que también, cuando mire por donde estaba caminando, me estaba dando cuenta que estaba pisando los peros najes de Kupget, y el demonio del juego, el villano principal. Estaba sentado en su trono, en sipa de los cu... Poco a poco me acercaba a eso. Sin saber a dónde me iba a llevar o qué es lo que iba a pasar, finalmente caminé bastante y cuando estaba literalmente al lado del bimeonio, me llevo a un lugar desconocido. En el que la cámara cambió a estar en una perspectiva 2-2, y atrás de mí, estaba Kupget, persiguiéndome. Estaba corriendo y pasando muchos peligros, él estaba detrás de mí pero no era el mismo. No era el Kupget bueno y amigable. Era un Kupget maldito. Y corrupta, corrí bastante rápido. Pero al final, pasó esto.